Volvemos para ir hasta Rentería porque vamos a conocer a una de las pocas joyeras artesanas que tenemos en Euskadi. Y nos vamos a colar en su taller, gracias a Nayara Gago, porque ahí es de donde salen esas creaciones artesanales tan espectaculares. Nayara, Arracha al León, estás con Hidoya ahora mismo. ¿Qué tal, Roberto? Arracha al León, efectivamente, estoy con Hidoya. Tenemos aquí todo preparado y ¿qué es lo primero que vamos a enseñar? Pues esta colección que tenemos aquí, que es la que está expuesta en el Museo Valenciaga. Hidoya, ¿cómo fue esta llamada? Me lo voy a probar y todo. Bueno, pues este año abrieron la convocatoria para exponer objetos de diseño local, de diseñadores locales. Y bueno, presenté esta propuesta que se llama Itxa Sarriac y bueno, fui seleccionada. Bueno, Itxa Sarriac, que se hace de una forma, bueno, aparentemente sencilla, porque claro, desde aquí yo lo veo muy fácil. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Explícanos cómo lo haces. Bueno, a ver, estos son collares y, bueno, piezas tejidas en hilo de plata y, bueno... Es la modalidad de ganchillo, ¿no? Ganchillo sencillo de toda la vida y, bueno, la idea es sacar puntos. Mira, Nayara, que yo siempre digo que aprendáis todo lo que podáis, pero hoy no, ¿eh? Hoy me conformo con que no rompas. En este caso hago un tubo en el que, bueno, voy sacando puntos, luego lo aplasto, lo estiro y, bueno, lo trabajo con introduciendo piedras de distintas maneras. Bueno, piedras que tenemos aquí, ¿de dónde las has sacado? Cuidado con las piedras. Bueno, pues estos son tesoros que he ido recolectando durante años, ¿no? Que ahora, bueno, tengo que ir a la playa más para recolectar más todavía, pero, bueno, son vidrios reciclados, de estos cantos rodados recogidos en la arena. Ya te diré yo cuándo va a ser bueno para que vayas a flor las piedras. Y puedes venir conmigo también. Pues claro, yo a donde sea. Vamos a enseñar lo que tenemos justo detrás, Roberto, para que lo podáis ver. Esto que tenéis aquí es una joya, nunca mejor dicho, y es el proyecto de fin de carrera de Hidoya. Explícanoslo porque además se puede abrir esta cápsula. Sí, bueno, esta es una colección que se llama Motrices y entonces son pequeñas máquinas en las que he estudiado el movimiento, ¿no? Pues en este caso son, bueno, esta es una pequeña casa portátil. Está trabajadísimo. Esto, bueno, a mí me llama muchísimo la atención. Y bueno, aquí he desarrollado el sistema de polea, por ejemplo, ¿no? Este es interris. Este es intraterreno, es una maquinita, que es una especie de tren topo y aquí lo que se pueden... Ahí va. ...es a través del sistema de biela manivela se mueven las ruedas del tren. Y para terminar, esto que tenemos aquí, que es, bueno, pues la... no sé, te has basado en el proyecto de fin de carrera que nos has enseñado y vas a hacer pendientes. A través de esta idea, pues bueno, voy a trabajar en piezas más comerciales en los que, bueno, igualmente desarrollaré la idea de la polea y de la biela. Bueno, pues hay que quedarse con este nombre. Hidoya Aliceaga, es que ricasco. Esperamos ver todas tus creaciones pronto y, ¿por qué no? Llevarlas encima. Es que ricasco. Y estéis invitados a visitarme. Muy bien, pues nada, Roberto, un saludo. Gracias.